Cienciano empató de local ante el Universitario de Deportes y llegó a las 25 unidades en el torneo de apertura. En un encuentro complicado, como uno se imaginaba, considerando el rival y el momento en el que llegaba, Kevin Ortega se volvió protagonista y generó polémica a nivel nacional. ¿Fue penal o no fue penal? Esa es la cuestión. Yo soy Alem, y esto es Mundo Cienciano. Partido que pintaba muy difícil desde un inicio, y sin ánimos de darme la desabelo todo, se cumplieron muchas cosas que mencionamos la semana pasada. El caso de Cienciano es muy curioso porque muchas veces nuestros buenos resultados no reflejan un buen rendimiento del equipo, ni una idea clara de juego. Hay muchos partidos en los que el rival nos supera, pero sacamos un empate o una victoria por jugadas puntuales. Tengo la sensación que a este Cienciano le pesa ser el actor principal. Generalmente le cede ese protagonismo al rival. Dicho y hecho, Cienciano no jugó un buen partido. Fue superado en muchos momentos por universitario, sobre todo en el segundo tiempo. Físicamente, la U terminó más entero, habiendo jugado el jueves contra Botafogo por Copa Libertadores, y eso habla muy mal de la preparación de Cienciano. A pesar de todo eso, pudimos haberlo ganado en la última del partido. Pero de eso hablaremos más tarde. Ibañez alineó a Italo Espinosa bajo los tres palos, Gilmar Paredes por la banda derecha, reemplazando al suspendido Josué Estrada, por la izquierda Orlando Núñez, y la pareja de centrales conformada por Leonardo Rugel y Paolo Fuentes. Claudio Torrejón como el único volante ancla, liberando a Jordan Giving y Alfredo Ramúa como creativos. Como extremo izquierdo estuvo Alexander Lecaros, y por derecha Aldair Rodríguez, con el ecuatoriano Carlos Garcés como nueve de área. Al frente tuvimos a un universitario que propuso su clásica línea de tres, Corzo, Riveros y Di Benedetto resguardando a Britos en la portería. Como carrileros Polo y Portocarrero por derecha e izquierda respectivamente, Murrugarra como volante de contención, Perejérez y Calcaterra más adelante buscando filtrar balones para los delanteros Edinson Flores y Diego Dorregaray. El primer tiempo fue bastante impreciso por los dos lados, pero la mayoría fueron nuestras. Una situación clara fue el remate de Carlos Garcés tras un balón largo de Núñez que no logró despejar Di Benedetto. Britos responde y la ocasión no pasó a mayores, pero Garcés estuvo cerca de castigar un error de la U atrás. Cerca de la media hora de partido, Alexander Lecaro se encuentra espacio por la derecha para mandar un latigazo que es nuevamente despejado por un Sebastián Britos muy seguro. En el primer tiempo Cienciano también tuvo dos buenos centros de Ramúa que fueron muy precisos, pero que no encontraron a un Rugel ni a un Garcés finos en el juego aéreo ofensivo. En la segunda parte del trámite lo impuso la visita, en complicidad con malos despejes de Spinoza e inferioridad numérica nuestra cuando había que transicionar del ataque a la defensa. Recuerdo claramente un tiro libre que el arquero despeja al medio, donde están todos los jugadores de la U, y Valera no le da de lleno, porque si lo hacía era gol fijo. La U avisa con remates de fuera del área, pero la más clara es sin duda alguna el palo de Jairo Concha al minuto 73, que nace de un centro de flores que Orlando Núñez no despeja bien y que no entra al arco por centímetros. Cienciano, como ya nos ha acostumbrado, se limitaba a expectar los intentos de la U sin ponerle una gran resistencia, con alguna arremetida ocasional como la que envía Didier La Torre a la Tribuna Sur, generada por Alday Rodríguez al minuto 87. La U respondió por intermedio de un Valera que en los pocos minutos que jugó se mostró participativo e incluso logró zafarse de la marca de paredes para cabecear un balón que se fue por poco. Pero es al final del encuentro que se da la jugada más polémica del partido, ese contacto entre Di Benedetto y Garcés que para mí es un penal claro. Uno de los comentaristas de la transmisión oficial increíblemente dice que el empujón coincide con la caída de Garcés, lo cual me parece un disparate. No sé si parte del desconocimiento o de otros intereses de por medio, pero es un comentario muy inocente. Porque no tengo la menor duda que si la misma jugada se daba en el otro área era un penal indiscutible, sin bar y sin polémica y nadie hubiera dicho absolutamente nada. Escuché a Luguincha de la U mencionar que si eso era penal la de Porto Carrero también lo era, lo cual me parece que no es para nada cierto, porque el hecho que ambas jugadas pasen en el área no las hace iguales, ni siquiera son comparables. En uno hay un empujón claro, en la otra es una sujeción entre los dos jugadores. Y bueno, también existen los periodistas que dicen que para cobrar un penal en contra de la U tiene que ser muy evidente, lo cual insinúa que a ciertos equipos se les puede cobrar ciertas faltas y a otros no. Di Benedetto desestabiliza a Garcés en una jugada de peligro al empujar su espalda con los dos brazos. Ya está. No necesitas ver de qué color es la camiseta de defensa, no necesitas ver qué escudo tiene en el pecho ni saber si está peleando el título o el descenso. Eso no interesa. Solo tienes que hacer tu trabajo. Ir a revisar la jugada y tomarte tu tiempo en analizar. No ser tan orgulloso como para ver una sola repetición a velocidad doble y convencerte que no pasó nada. Lo de Kevin Ortega fue inaceptable. Alguna vez John Ferrari se quejó de los árbitros que inclina la cancha a favor de unos equipos y en contra de otros, lo cual yo comparto, y me parece que sí es muy cierto. Pero me gustaría saber qué es lo que opina de la actuación de Ortega en este partido y qué tiene que decir al respecto. En cuanto a rendimientos, la medalla de oro se la entregaría a Leonardo Rugel, quien ustedes sabrán es un jugador al que he criticado en más de una ocasión por su irregularidad, pero que en este partido sí estuvo a la altura. Tuvo un buen cierre a flores, allá por el minuto 33. Tiene otra cobertura de Dorregaray y dos jugadas en las que incomoda al Tunche Rivera cerca al área para evitar que dispare o que recepcione el balón. Estuvo bastante fino en el juego aéreo defensivo y en los despejes. Como defensa cumplió. Mi única crítica es una falla ofensiva. Ese mal cabezazo en el primer tiempo tras un buen centro de el jugador que para mí se lleva la medalla de plata, Alfredo Ramúa. Hace un buen tiempo que no sale en el podio, injustificadamente porque no estaba aportando mucho, pero esta vez puso dos balones claros de gol que sus compañeros no logran finalizar. Fueron claritos, uno de un tiro libre que él mismo genera por la banda derecha y otro en movimiento, y podríamos estar hablando de un chapu con dos asistencias en este partido tranquilamente. La medalla de bronce es para Orlando Núñez, de quien ya he hablado bastante en el pasado y que cuando le toca jugar, cumple. Esta vez tuvo la difícil tarea de marcar al jugador más rápido del campeonato, que es Sandy Polo, y en general lo hizo bastante bien. Si no lo pongo más arriba es porque el juego aéreo no es su fuerte, le ganan fácil esos balones. Y recuerdo que en el primer tiempo Fuentes tiene que interceptar un balón que era de Núñez, y en el segundo tiempo, en la jugada del palo de Jairo Concha, es él quien no logra despejar el balón. Y pudo haber salido en el fondo de todas las portadas a nivel nacional. Mención para Alexander Lecaros y Carlos Garcés, el primero porque tuvo dos disparos al arco, el primero más peligroso que el segundo, pero por fin se animó a pegarle de lejos, y no lo hizo mal. También tuvo dos ocasiones inmejorables de gol que termina fallando por querer controlar y rematar con la zurda. La primera al minuto 44 y la otra 20 minutos después. Siento que, si hubiera intentado usar la derecha, una de esas acababa en gol. Garcés tuvo un remate a portería en el primer tiempo que tapa bien Britos, y para mí generó un penal. Y sabiendo que hasta el momento Garcés tiene 100% de efectividad en los penales con Cienciano, yo creo que pudo ser determinante si el partido lo arbitraba alguien medianamente competente en vez de Ortega. Consideré a Ítalo Espinosa en algún momento, pero me parece que anula lo bueno que hizo con lo malo. Tuvo buenas atajadas, pero también dejó un par de rebotes que tranquilamente pudieron haber acabado en gol de la U. Uno clarísimo de Valera en la segunda parte. No me transmitió seguridad, como sí lo ha hecho en otros partidos, y esta vez pudo costarnos la derrota. Para mí en este encuentro uno de los peores fue Jordan Gibbon. Llegó tarde en varias ocasiones, tuvo un par de malos rechaces que por fortuna no acabaron en goles de la U. Es cierto que tuvo un buen quita en Dipolo al minuto 77, que envió el tiro de esquina, pero realmente no aportó mucho más. Didier La Torre es otro que no me convenció. Entró en los minutos finales para marcar la diferencia a nivel físico con los rivales, pero falló una oportunidad frente a Britos y envió un centro a las nubes. Muy pobre lo de Didier en el torneo de apertura. Pero bueno, ahora qué sigue para Cienciano. Pues terminar el torneo de apertura ante Unión Comercio en Moyobamba el lunes 27 de mayo. Enfrentaremos a un equipo que no gana desde el 4 de marzo de la fecha 6. En los últimos años, Cienciano se ha ganado la mala fama de ser un equipo levantamuertos, que le da vida a rivales que poco o nada tienen que hacer en el campeonato. Unión Comercio es un rival que muy probablemente va a descender a fin de año. El problema sería que en el proceso nosotros le regalemos puntos. Pase lo que pase, terminaremos a la apertura en puestos de Copa Sudamericana, lo cual es muy bueno, pero partidos como estos pueden marcar la diferencia en la tabla acumulada. Cienciano tiene la obligación de ganar la Unión Comercio. Así de simple. Un triunfo podría calmar las aguas, mientras que un resultado negativo podría traer novedades a Tienda Roja. Conmigo será hasta la próxima semana. Chao, chao. Yo estoy seguro que si hubiera sido otro equipo, cobran el penal. Como ven a la U, se mueren de miedo. Se mueren de miedo de cobrarle un penal. Hoy nos roban el partido acá, o se equivocan el partido acá. Ese es nuestro punto de vista y la colera que tenemos que decir. Hoy Cienciano debió haber ganado el partido.